Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no lo invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera sonriendo altanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos Víctor Gutiérrez Y me dice Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita si la baila suertecita Y abriendo los brazos